Habría más sujetos implicados en la muerte de cuatro personas cuyos cuerpos fueron encontrados en Santana, Chalmimilurco, allá en la zona de Huejotzingo. Así le dieron a conocer Pablo N. y Ángel N. durante su segundo día de audiencia en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. El juez de control determinó que había elementos suficientes para fincarles los delitos de robo de vehículo agravado y homicidio calificado, por lo que ambos fueron enviados al penal de Cholula. Sin embargo, la defensa solicitó una ampliación del término constitucional, por lo que será en las próximas 144 horas cuando se determine si se les vincula a proceso. Por otra parte, fíjese usted, Lisette N., esta mujer que estaba detenida, no se presentó a la audiencia, pero horas después fue enviada al penal de San Miguel, luego de que había presentado como defensa, dijo ella, estar embarazada, de acuerdo a lo señalado por sus abogados.